Antes de servirlo lo calientas un poco y al final echas una onza de pisco y le da un saborcito especial. Ay, lo voy a hacer cuando lo prepare en casa. Cuando la receta que me diste también es buenaza. Gracias. Peter, ¿qué pasa con la cena? Enseguida sirvo, madame. Yo te ayudo, Peter. Sí, 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 pero antes usa los guantes, no te vayas... Yo no voy a comer eso que estuvo en el suelo. Ay, señora, no se ponga así, no deprecie la comida, puede. ¿Pero? Llama al restaurante del chef Rasek, ordena una cena para 15 personas. Pero, ¿a quién van a gastar dinero? Yo tengo comida en la casa, ¿puedo comerla? No, ustedes son mis indicados, no tienes que molestarte. Por favor, María Francesca, deja que yo me haga cargo. Sí, además la Charito tiene buena sazón, señora, ya está. ¡Está bien! ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ha ocurrido un pequeño inconveniente. Ya no vamos a cenar lo que Pirol preparó. Ah, seguro mi nuera le hizo algo a la comida. Señora, ¿por qué mejor no le pregunta a su hija lo que pasó? Permiso, mamá. Yo no quise. No importa de quién sea la culpa. Bueno, si no hay cena, entonces la reunión se terminó, ¿verdad? Ay, qué penita, Yoy. Nos vemos otro día, ¿sí? No, 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 de ninguna manera. Yo en casa tengo comida que sobró del almuerzo y la puedo traer. Ay, ¿qué? ¿Vamos a comer sobras? Ay, qué rico. Grace, acompáñame, Teresa, vamos. Kevin, ¿qué haces allí? Yo, yo estaba, yo estaba limpiando la ventana. Dios mío santo. Encima de pervertido chismoso. No, 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 no. Yo, 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 yo solo quería saber si Grace estaba bien. Nada más. Estoy bien. Bueno, creo que ya es hora de que te vayas, ¿no? No vayan a pensar que eres un ladrón que se quiere meter. Sí, 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 está. Vamos. Este, este, ¿no quieren que les ayude con las cosas? La verdad, estas huellas están pesando mucho, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, nos ayudarías porque si ya si botamos esto, ahí sí que nos coronamos. Ya, bueno, que este mequetrefe nos ayude en algo, pues. Entonces, este, ¿puedo? Pero, dejas las cosas y te vas. ¿Está bien? Está bien, ya. Pero cuando entre, nadie me va a sacar de ahí. Patita de cordero que tanto me costó aderezar. ¡Qué peor! Cocinando toda la mañana para que terminen el suelo. Peter, pobrecito, no importa. Mira, otro día cocinas también patita de cordero. No va a ser igual, no va a ser igual. Era tan especial. ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa, pasa! Pasa Kevin, ayúdame a dejar esto en la cocina. ¿Qué hace este bañoso aquí? Ah, doña Nelly, solo ha venido a ayudarme con las ollas y se va. No se preocupe. Eso espero. Disculpen. Yo insisto en que pidamos algo de comer. Ay, pero ¿para qué van a gastar si con esto alcanza? No, no, por el dinero no se preocupen, ¿eh? Bueno, si tanto insisten, quizás podrían comprar algunas cositas ricas, ¿no? Ay, no. No le hagan caso a Teresa. Yo me voy a encargar de calentar esta comidita y de que alcance para todos. Vamos. Vamos, chicas. Chico, chico. ¡Uy! ¡Uy! Sí, 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 sí. ¡Dame eso! ¡Y vete de acá, depravado! Ya, ya está bien, señor, por un ratito. Solo déjeme despedirme de mi enamorada. ¡Qué enamorada! ¡Qué enamorada! ¡Ah! Ya, 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 espérate. Agarra un ratito que se está volviendo. ¡Ya te he dicho que no te quiero ver más por acá! Solo déjeme. Solo déjeme. Solo déjeme. Ay, disculpa, hija.